Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que paso! Año de 1900, señores Año del 92 Corrió el caballo Mojino, señores Una carrera veloz Verdas y travesías, señores No bastaban al camino Por ti van a ver correr, señores A las hielos y a mojinos Señores, yo voy a la Por ser color colorado Chaparrito no muy alto, señores Pero muy bien amarrados A la copa Y arriba Que la sacasteca, paesano A la copa ¡Vámonos!